¿No estás tan loco como parece? Te lo dije y soy un hombre de palabra. ¿Y el italiano? Por favor, Joker, dime. ¿Qué vas a hacer con todo tu dinero? Verás, soy un tío de gustos sencillos. Me gustan... la dinamita, la pólvora... y la gasolina. ¿Pero qué? ¿Y sabes qué tienen en común? ¿Qué son baratas? Dijiste que eras un hombre de palabra. Y lo soy. Solo voy a quemar mi parte. Lo único que te importa es el dinero. Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar. Vi a tus hombres que ahora trabajan para mí. Esta es mi ciudad. No van a trabajar para un bicho raro. Bicho raro. ¿Por qué no te cortamos en trocitos y te echamos a tus chuchos? Así veremos lo leal que realmente es un perro apriento. ¡Al perro! El dinero es lo de menos. Lo que importa es mandar un mensaje. ¡Qué largo la entera! ¡Gracias! 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 Gracias.